Para mí Vaqueira es como mi casa de la nieve, ¿no? Vengo desde muy, muy pequeñito. Con mi familia teníamos casa en Caros, discutimos también, hacíamos las carreras de las intercletas y todo, y he visto crecer Vaqueira y Vaqueira también me ha visto crecer a mí. Me acuerdo una vez en la silla, al principio las pequeñas de dos y la de uno que subía con mi madre, se quedó parada una vez y había un lío que pelaba y mi madre me decía, tranquilo piensa que estás en la playa y que hace calor, yo me estaba helando, y ahora ya va subiendo en huevo, ahora la parte nueva, la verdad es que mucha ilusión ver cómo va creciendo, nos hacemos mayores, la estación también, cada vez disfrutamos más y este año esperemos que subir. Ahora con la base de nieve que tenemos, solo falta que nieve un poquito más, estará perfecto y nada, disfrutar y espero que todos disfrutéis. ¡Suscríbete al canal!